Lo interesante es que el movimiento por los derechos humanos pudo superar esas coyunturas negativas, como fue también la obediencia de vida, el punto final, y que hoy estamos frente a un nuevo desafío. Un desafío que se juega a conciencia de millones de argentinos. No es simplemente un problema de las madres, de las abuelas, de los militantes por el movimiento de los derechos humanos. Este es un país, como decíamos recién, que legítimamente tiene que estar orgulloso de ser reconocido en el mundo como el país que pudo juzgar a los grandes criminales de la vida política argentina. Bueno, eso me parece que es demasiado importante como para ser juzgado o tratado con la banalidad con que lo tratan algunos, que todavía nos resistimos a considerar que participan de un debate político, porque parece más bien un conjunto de sonceras, por retomar la expresión de Arturo Jauretche, pero son ceras que pueden afectar muchísimo el futuro de los argentinos. ¿Y por qué cree que a 40 años de democracia vuelven a surgir este tipo de discursos negacionistas, estas propuestas que ponen en peligro a la democracia? Bueno, evidentemente cuando ocurren fenómenos de este tipo, hace un rato hablábamos de la crisis del 2001, por ejemplo, es porque la democracia no ha dado las respuestas que la gente esperaba. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un parámetro que fijó Alfonsín en 1983, cuando decía con la democracia que la democracia se come, se educa y se cura. El mismo Alfonsín tuvo que reconocer años después que no había cumplido la democracia con esas asignaturas, que era mucho lo que faltaba por recorrer. Y entonces uno puede entender expresiones de rechazo hacia la política como las que se escuchan en estos días. Pero hay demasiadas experiencias en la vida política argentina de que ese rechazo puede llevar a caminos muy peligrosos. Sin ir más lejos, la Argentina de los años 70 había pasado por momentos luminosos, como el 25 de mayo del 73. Después empezó a tener dificultades políticas a torno con lo que pasaba en América Latina en esos años. Y uno podría decir que a mediados del 75 ya había muchos sectores que habían participado con júbilo en el retorno a la democracia que empezaron como a correrse, a desinteresarse. Bueno, esto es demasiado confuso, ya no es lo que nosotros pensábamos. Y también ese desinterés, a pesar de que pueda estar plenamente justificado, también colaboró a que la venida, digamos, de la dictadura fuera mucho más fácil, digamos así, de lo que hubiera sido frente a un país unido en sus reivindicaciones y que denunciara la primera violación a los derechos humanos que se cometiera. Entonces, bueno, un país con tanta experiencia, yo diría que no tiene derecho a transitar con irresponsabilidad el camino que estamos recorriendo ahora. Gracias. 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 Gracias.